Música En Círculo San Ángel nos preocupamos mucho por los socios. Lo que queremos es que salgan satisfechos y que realmente cumplan sus objetivos. Desarmamos un plan de entrenamiento de acuerdo a sus necesidades y las podemos ir intercalando con las diferentes actividades que tenemos. Contamos con natación, con clases de spinning, con clases de pilates en cama, diferentes tipos de clases como zumba, yoga, body pump, body combat y eso nos permite crear un plan de entrenamiento mucho más completo y así más fácil poder obtener sus objetivos. Para el entrenamiento contamos con la marca Matrix. Es una marca relativamente nueva en México. El equipo Matrix a nivel mundial se encuentra en segundo lugar. Es un equipo de muy buena calidad. Una de sus grandes ventajas que tiene es que es totalmente ergonómico. Nos va a facilitar a que la gente lo pueda ajustar de acuerdo a su tamaño y va a ser mucho más práctico para evitar algún tipo de lesión. Una de las grandes ventajas que también tiene el equipo es que toda su tapicería está totalmente diseñada para evitar que cree hongos y es muy fácil de la limpieza. Otra de las ventajas que tenemos es que se cuenta con un sistema donde nos registramos en cada máquina y nos va a ir guardando nuestro trabajo que vayamos haciendo mensualmente e incluso si asistimos a otro club deportivo donde se obtenga la misma marca, nuestro trabajo va a estar representado ahí y lo podemos estar checando. Otra ventaja es que también el equipo en cuestión de fuerza es un equipo más compacto y de mucho más fácil entrenamiento y no nos ocupa tanto espacio y podemos meter diferentes tipos de máquina en un espacio más reducido.